¡Suscríbete al canal! Y era Sergio Martínez vs Vulcanos Sí, Sergio Martínez vs Vulcanos Y bueno, vamos a ver el combate Está lento porque así puedo comentarlo mejor Saca de inicio Feijo Martínez a Muk Un buen bastante defensivo y saca a Ferrozo La verdad es una buena inicial de Vulcanos O sea, obligada a cambiar Feijo Martínez Saca a Camerún, pero a Ferrozo para colocar las... Bueno, es lo más normal, ¿no? Es que así va muy lento Y coloca a las drenadoras El Camerún va perdiendo salud poco a poco con las drenadoras Decide cambiar a Ferrozo porque sabe que es un ataque tipo fuego No la aguanta, saca a Yardos para encima Y Camerún obviamente se lanza por el ataque tipo fuego Que le hace poquísimo daño Era un sofoco a Yardos Que le hace poquísimo daño Encima va restaurando gracias a las drenadoras que tiene Camerún Camerún obligado a regresar Feijo Martínez Saca... Oh, Dios que me lo he hecho Defensivo físico Y Yardos es mega Le hace un terremoto que le hace una barbaridad de daño Restora un poco de salud gracias a la valla Decide cambiar a Ferrozo para aguantar supongo el... La explosión, la explosión Me ha sorprendido la práctica de la que yo he dicho un Stone Edge La verdad el Stone Edge también lo hubiese aguantado bien Ferrozo Saca a Metagross Hace Howclow Muy buena estrategia con Metagross No tiene nada que perder desde luego Y Metagross a ver a qué hace Si Ferrozo se protege Le esto le da un poquitín Para sacarle salud Creo que es doble filo Doble H No sé A lo mejor me equivoco Y el Ferrozo obviamente lo... Pues se protege Saca ahí Tylonflame Pero Tylonflame recibe un doble H Que sí que es un doble filo Porque ha perdido algo de salud Que hace mucho daño Tylonflame restaura un poco de salud Gracias a las drenadoras Y ahora de un ataque Oh, un Flame Bloss Pues... Ya malada ¿No malada en Tylonflame? Un poco... Pero bueno Le ha servido para acabar con ese Metagross Saca Camerún Supongo para una avalancha Tylonflame que tiene Ruz Su Tylonflame Y Camerún conoce también doble filo La verdad es que Sergio Martínez Bastante apasionado del doble filo Decide... O sea, como... Viendo que le hacen menos de un cinta de daño Sergio Martínez a... Vulcanus Perdona por el Whatsapp que sonaba de fondo Decide esto de darle un poquito Ya que no hay ninguna razón Para que él cambie Está todo el tiempo haciendo menos de 50% de daño Así que está en el momento perfecto para estudiar Dave Beard golpea durante Camerún Y Camerún muere Que tenía un 0,5% de ataque especial Y bueno, saca a Gengar Sergio Martínez saca a Gengar Que hace hipnosis Consigue dormir a Tylonflame La verdad es que ya que le ganaba en velocidad Podría haberle atacado directamente Pero bueno, decide dormirle A arriesgarse Y hacer los ataques suponiendo el cambio Que es muy probable Vuelve a dormir a Rotonguash Y le vuelve a... Obviamente A ver si ataca Aquí hubiese muchos hacks favorables A favor de Vulcanus Que se despierta en el primer turno Y consigue colocarle un Willow Wiss a Gengar Pero como es atacante especial Tampoco es algo que le importe mucho Ya que si hubiese sido atacante físico Le hubiese reducido el ataque Y eso sí que hubiese sido una faena desde luego Pero consigue Gengar con una quemadura La verdad es que el combate Está a favor de Vulcanus Pero Sergio Martínez Se sigue defendiendo bastante bien Con ese Gengar Con ese Gengar con hipnosis Come sueños Y sale un ball Ya le hemos visto esos 3 ataques A saber cual será el cuarto Supongo que será un dancing lane Un ataque de cobertura Contra el tipo dragón Bastante utilizado desde luego Y a ver cual saca Vulcanus Tiene la opción de sacar a Ferrozan La verdad es que Ferrozan Aguanta todos sus ataques perfectamente Y decidiré destolearle un poquitín Para conseguir Para conseguir que la quemadura Vaya perdiendo salud poco a poco Pero también hay que recordar Si si come sueños Si se deja con Gengar Y Vulcanus Ha sacado a Ferrozan Pensando en Dreamhitter Si come sueños Para que gane poca salud Pero gana un 11% Que es lo que pierde con la quemadura O sea con lo que gana con el Lo mismo que pierde con la quemadura Y ese entrenador Ya es casi media muerte O sea muerte para Gengar Sigue lanzando hipnosis Pero la protección falla obviamente La quemadura y los restos Acaban haciendo mucha media en Gengar Que aguantará como mucho Otro turno más En ese turno que le queda de vida O sea duerme a Ferrozan Y ya es sacrificio de Gengar Y a ver ahora que Pokémon saca Saca a Landorus Bastante interesante Atacante especial Le tiene un atacante especial con enfado Le hace más daño Le hace más daño El retroceso Los Iron Bars Y el Lucky Heaven Al Andorus De lo que De lo que pierde Ferrozan O sea A Landorus pierde casi un 30% Solo pierde un 15% La verdad La verdad es que De Sergio Lanzar un enfado Yo hubiese hecho un Head Power Que al menos yo Mi Ferrozan Cuando lo utilice Yo tengo que Bueno y además Teniendo focus en el Blast O sea Completamente raro Haber usado un enfado En ese turno Error Que vamos a llamar la canción De Sergio Martínez Cuando mete un error Y a ver Que hace el Ferrozan La verdad es que Estás aguantando Bastante bien los golpes Una giro buena Conseguida acabar con La Andorus Que se había golpeado A sí mismo La verdad es que Los Hugs Por ahora han sido Un poco favorables A Vulcanos Pero tampoco Creo que sean Determinantes Ya va al turno 20 Explosión de Mug Y termina con Una sección Directamente Pokémon suicida Viendo el combate Perdido Contra 4 Pokémon De Polcano Era combate perdido Desde luego Buen combate De Vulcanos Que consigue Sobrepasar Los Pokémon De Sergio Martínez Buena primera ronda Octavos de final Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis Puntarlo con Me gusta Favoritos Y subís Venga Hasta la próxima Adiós